Y muy buenas tardes tengan todos ustedes, el día de hoy nos encontramos con Emilio González Así no empieza güey Nah, yo pensaba que estabas empezando Me encanta hacer la broma No, empezamos así, el saludo que dice la raza, bienvenidos al Miguel Decade Vlogs en su sección Podcast Decade, ya el número 10, mi compadre Emilio González, saludos a la raza Eh güey, así vas a empezar ¿Ya empezó? Dale, dale, dale Saludos racita, a toda la racita que siga mi compadre Miki Saludos de parte de Emilio González Te suscriban y no sea cabrón No sea culón, compadre Así es Oye, pues compadre, podemos hablar detalles musicales más que nada contigo, ya te la sabes Igual si quieres darle algo que no sea musical, adelante después de echarlo Ya está, compadre, ya está Pero aquí lo que empezamos, pues saludos y presentes, de dónde es, de dónde radica Pues radico aquí en Cadreita, nací en Dallas, Texas Uy, en la exclusiva, los mexicanos, nombre en Madrid No, no, no Y pues tengo tres años tocando el acordeón Y pues esto Tres años, bueno, ¿cómo empezó este rollo, compadre? Por un camarada de San Bartolo que me prestaba su acordeón, los sábados, los fines Eh no güey, pues aquí te lo dejo, saludos al viejón Eh no, pues aquí te lo dejo güey, si quieres ahí tú ensaya Yo ensayaba ahí, con madre Y pues ahí me fui agarrando poco a poco, cada sábado, hasta que compré el primero En tres mil bolas güey, me acuerdo En esos, hace tres años, tres bolas ¿Qué era güey? Era un Un bonetti, era un bonetti ¿De esos del chino? Sí, de los chinos, tres bolas güey En exclusiva, los chinos, los que tienen chino no valen verga En una casa de empeño, en una casa de empeño güey Sí, a huevo Y pues no, pues con madre, luego ahí fue el Panther Fuiste avanzando güey Sí, ándale, sí ¿Pero cómo nació el gusto güey? De que, oye, yo quiero tocar esa madre ¿Por qué lo tocaba güey? Yo lo miraba tocar y me gustaba ¿Pues un tapito de mi querida? Sí, ándale, sí Sí, eso madre Y antes de eso güey, algo que te recuerda Ay, fíjate, de morro hice esto y sin querer pues era algo musical Antes de ver el acordeón La guitarrita, como todos Ah, bueno, la guitarra, donde quieras te topaba una, ¿verdad? Sí, ándale Oye, familiares músicos güey, aunque no se dediquen a esto Nada más, nada más mi primo, el Morty Saludos para el Morty Ah, saludos para el Morty Sí Este, ¿quién sabe cómo anda el viejo? Queríamos tenerlo aquí, ¿verdad? Pero, pero, pues, no, no creo ¿Quién sabe? No creo, bueno, como quiera Yo no soy rencoroso, eh En exclusiva, no, no, en exclusiva Eh, inspiración, bueno, ya dijiste que fue tu primo güey Es lo que te digo, ayer nos preguntaste aquí que a lo mejor No, fue el camarada Perdón, pero, el camarada, el camarada En exclusiva, estoy bien pendejo y no me acuerdo Bueno Oye, ahora sí, güey, las clases, güey ¿Te enseñó tu camarada o cómo? Pues sí, Beto fue, Beto Reina Fue uno, bueno, es uno de los que me sigue apoyando en ese pedo el acordeón Me sigue corrigiendo los errores y está con madre ¿Pero el primerito, güey? ¿Maestro? Beto Ah, fue el primerito, güey, ay, perro, con razón que era un monstruo No, no, en exclusiva, vaya con Beto ahí a las clases Porque tiene buenos resultados Gracias Proceso de aprendizaje ¿Cómo es el proceso? O sea, ¿qué te pone a hacer o qué chingadas, güey? Lo normal, güey, pues ejercicios de digitación, va, porque suelta los dedos Ya cuando, ya cuando este Beto ya ve que acaban los deditos más sueltos Ya te pone las escalas Se pone las escalas Y ya con la primera polquita que es la de Tampico Hermoso Típico de todo morro, ¿verdad? La típico, sí, sí Sí, güey, este ¿Cuál fue lo más fácil, güey, de este proceso de aprendizaje? Pues es que Fue fácil y difícil a la vez, güey Bueno, y bueno, si ¿Cuál es lo difícil? Lo más culero Que hasta ahorita te has enfrentado, ¿verdad? Así que La madre, güey, pues, ¿qué te digo? Son varias cosas Pues es que Pues el tiempo, güey El tiempo que le dedicas O sea, casi En varias ocasiones no tienes mucho tiempo para dedicarle En otras ocasiones, sí Y cuando tienes tiempo para dedicarle Pues se te hace fácil, va Estrés y la chingada Ándale, ese pedo, sí ¿Y todo lo tienes, güey? No, ya lo vendí Ah, no, güey ¿Y mi primerita canción fue el Tampico Hermoso, entonces? No Fue Árboles de la Barranca Ah, güey, güey Chócalas, yo también, güey Yo también ahí Me emocioné cuando Porque A mí me enseñaron una de Navidad, güey Una de Navidad Y luego Y hasta La otra semana Lo voy a enseñar Árboles de la Barranca Y yo, mamá, con madre Primera rola de Regional Mexicano, va Sí, güey Ya me sentía bandero Viva canción Oye, estos Otros instrumentos que tocas Eh, pues La guitarra El bajo quinto Eh, la batería Y porque llevan Nomás los ritmos ahí sencillitos Pero no te pierdas El perdido del tiempo Aunque no metas mucha cagada No, no, no Así sencillito Y pues el acordeo Este ¿Algún instrumento que Que quisieras tocar O que te quedaste con las ganas, güey De tocarlo? Que a lo mejor un día Lo puedes tocar O a lo mejor no La batería O sea, me gusta la batería ¿Quieres darte más bien? Sí, es mi segundo instrumento Favorito de la batería Pues no tengo una, güey Para ensayar ¿Qué hago? Ruli, préstale la tuya Sí, güey No seas gacho Oye, güey, los procesos Para sacar una canción ¿Cómo eliges Sacar tal canción? Porque Una canción Primero que nada Te tiene que gustar Para sacarla Ajá O sea, sí Ah, es porque te gusta Sí, sí, sí Bueno, si la pide la raza, sí Ah, entonces es otra parte Del proceso, güey Que la pidas Sí Y también Beto no te pone, güey Así que Eh, sacaste rola, güey Sí, la semana pasada Me puso como cinco rolas Y Yo saco nomás una al mes, güey Casi no saco canciones yo Sí, va, músicos huevores No, pues me la paso más Ensayando ejercicios Y ese pedo Oye, ahí con tu grupo ¿Qué grupo estás, güey? Con Enfrentados de Nuevo León Enfrentados ¿Ahí cómo se manejan, güey? ¿No tienen reglas? ¿Cuál es el trato con los compañeros O los ensayos? ¿Cómo se manejan, cómo se organizan, güey? Tanto un ensayo Tanto un evento, güey Eh, pues Desde que empezamos con el proyecto, güey Ajá Dijimos que los miércoles Se tiene que ensayar O sea, para que Sin falla Sin falla Para apartar esa fecha Ese día, perdón Con la raza O sea, para que la raza no diga Ay, es que tengo Un compromiso con mi señora No, o sea Desde un principio se dijo Que el miércoles Y es el miércoles Ya Disciplina ante todo Ya, ándale Sí Qué puntualidad Sí, exactamente A una hora ¿Cuáles son las reglas, güey? Pues es que no hay reglas, güey Nada más Desde un principio Nada más se dijo Que los miércoles Y somos miércoles Nada más se quedó claro Que el miércoles Ya lo demás Hagan su desmadre Exactamente ¿Y procesos para sacar rolas, güey? Cada quien elige una Los cuatro Cada quien una Con eso se arma ¿De tarea? Pero ahí, ¿qué onda, güey? O sea ¿La sacan en su casa Y luego ya la acomodan El siguiente miércoles? Sí O hay raza Que la sacan en los miércoles, güey? No te tocado Sí Eh, güey Y las ensayas Es para acoplarte, güey No es para sacar Ah, sí, déjame la saco, güey Sí, cómo no Otros mentira a los músicos No conté tutorial No estaba en la partitura Ya va a empezar el pinche mano No estaba en el tono que quería Pinche mano y Órale, güey Ya lo va a quemar otra vez Oye, ¿tratas con clientes, güey? ¿Tú o no? ¿O se encarga Rigo todo? De vez en cuando, sí Que me hablan a mí Con una serenata Que una horita de fara-fara Pues ahí Sí, va ¿Qué al vato le hablan más pajales De grupo completo? Más completo No agarran, güey, así Sí, entre semanas Y ya los fines no Los fines no, güey No, porque los fines, pues Gracias a Dios Siempre nos ha caído Jale de grupo completo, güey Es lo que estaba viendo, güey Que el grupo completo Sí les cae Y es algo, pues Está cabrón, la neta, güey Porque, pues, es Aquí en Caritas, sí Es más caro, güey Y todo ese rollo Exactamente Sí, no, y el motereta Bien culé, no creas Imagínate Exclusiva a Regios Codos Güey, algún cliente acá raro, güey Pinches gustos raros Borrachito Fíjate, un día, güey Ahí estábamos ahí por Capellanía Aquí, creo Tocando Era fara con sonido Ajá Y el vato estaba bien pedo, güey Y estábamos tocando puros corridos Acaba De los de antaño Y el vato, adivina qué nos dijo, güey Se lanza ¿Qué, güey? Ya, hombre No saben tocar corridos Esos corridos, ¿qué? Y eran corridos de antaño, güey Él los había pedido Y nosotros como que Ah, chinga Mira qué pedo con el gato ¿Me quiere? Bájalo la chingada Bueno, aquí con mi compadre Eh, bueno Siempre intrometido Barbadisco Bueno, es un nuevo miembro del canal Pues de aquí, güey Estuvo desde el pasado también Lo vas a tener aquí De portada en la página Ya sé Bueno, y sí, güey El vato así nos dijo, güey Y nosotros Ah, pinche vato Mierda Estábamos complacidos O sea, después de que Lo complacían Sí, güey Porque el vato estaba diciendo Puros corridos así De antaño, güey Viejones Lamberto Quinteri Es madre, güey Y nosotros ahí, va Complaciendo como media hora Y el vato se nos acerca Bien pedo Hombre No saben tocar corridos Traen puras mamás Y que Al ¿Y lo que? ¿Qué fue su reacción ahí, güey? Eh No, pues Pues ¿Cómo te digo? Pues normal, güey No, hombre, compadre Pues Lo estamos complaciendo Y quién sabe qué Y a un vato se lo llevo Vente, compadre, ya Pero, pues, no Fíjate Cuando a un borracho No lo complaces, güey Pues No está en su derecho Pero sí está como que Ah, bueno, pues Está bien, güey Sí, cierto No le tocamos ni una Está enojado Pero, güey Si lo estás complaciendo No mames, güey Sí O también caga la Es castrante la raza, güey Que toda A vez que vas de paro A tocar Si te tocaba, ¿no? Por ejemplo Un ejemplo Que Rigo cumple años Y Manny toca en todo el grupo Ándale, sí Un ejemplo Y todavía hay familiares O amigos de Rigo Un ejemplo Y se ponen a tirar mierda Al grupo Espérate, güey Si es gratis, güey Oye, si un vato Yo siempre he dicho, güey Si un vato viene Y te toca con un bote Y una flauta, güey Cállate los cinco, güey Es gratis, güey ¿Para qué estás Singulizando el cheto? Si nos tocó Ay, no En qué cumpleaños Saludos Yo sé que vas a ver El podcast Me comparé Oye, logros musicales, güey El acordeón que tenía, güey A ver, ¿cómo usó ese perro? Pues como ahorita dijiste, güey Poco a poco O sea, fui Vendí el de tres mil pesos Luego me compré el de diez El Pantercito Hace tres años Y luego Ah, pues el camarada El viejón Le cambié Un Playstation Por el acordeón de él, güey Pero el vato me dijo No, te lo cambio, güey Pelo, pelo Ya no lo usé ¿Quién sabe qué? Y pues ya tenía Esos dos Luego vendí esos dos Compré un Gavanelli azul Modelo M101 Sin registros Y luego vendí esos Esos tres, güey Y me compré el Gavanelli El que tenía Este no es mío Este siempre estaba Sí Para sacar los jales de ahorita Ya viene, por cierto El mío en camino Para que lo vea la raza En unos siete meses más Ok, siete meses más Aquí con mi compadre Lo voy a traer aquí Para calarlo A la siguiente Ahí en Miguel Cade Music Bueno, ahorita Ah, bueno Para toda la raza Pues felicidad el músico Porque Ah, cómo no A todos los músicos Pero bueno Este podcast va a salir Como en una vez Por eso Bueno, hoy tocó Que es el día de músico Pero pues Va a salir En unos cinco meses Como quiera Feliz día Regresa del tiempo Mentalmente ¿Algún otro logro, güey? Así como que Ah, pues aquí hay una rola Una presentación Un roce con un famoso Algo Es un logro también válido, güey Tocar con Arnulfo Jr. Ah, cómo es todo ese rollo Allí en la Plaza de Toros Son camaradas Narváez Salud para mi cumbrita Narváez Me hizo el parol, güey A lo mejor lo vas a tener Aquí el Narváez Dijo, a ver si no Culea el cabrón No, pues me aventó, güey Le dijo a Arnulfo Eh, compadre Este morro Que quién sabe qué Y yo no, Narváez Yo bien nervioso Bien culiado No, güey, no, no Está bien así Y el vato No, me compadre Métete Y me empujó, güey Me metió adentro Y ya yo adentro Pues dije Pues ya estoy aquí Y le dije al compadre Al acordeón O sea, le hice la seña Que me lo empezaron Así, que tocar yo Y pues me lo soltó Y suave Estoy de la calle Y la raza se prendió, güey Gracias a Dios Estuvo chido la experiencia Al Chile Bien nervioso yo También, pues Le abrimos a Los Rojos Y a Israel Morales Pero pues ¿Dónde fue ese? Eso fue en García Nuevo León, güey Ah, en la feria, güey Sí, en la feria Que publicaron Pero ahí cómo los contactaron, güey O sea, está cabrón, güey O sea, alguien de Cadreta En Calaverga, güey García Pues, al Chile Me hablaron a mí, güey Ah, menos chingues Tuve con madre Porque me sentí orgulloso De mí mismo Y que me hablaron a mí Yo hice el que pinche Me caimaneó Rigo Pero como que El Han es mío Ah, no te creas, güey No, sí, nada te creas Exclusiva, Rigo Saludos, Rigo Saludos, no te creas, compadre A ver si quiere venir Rigo Al próximo Este Y luego, ¿qué, güey? Pues ya se gancharon Y así se pagaron, güey Bien emocionado ¿Cómo? ¿Si hubo paga o nada más fue? No, si hubo paga, güey Sí, y cobrado bien Ya es que las ferias no No pagan, güey Ah, pero allá sí nos pagaron bien, güey Exclusiva En otros municipios Pagan más Sí, güey Oye No, pues con famosa presentación Tuvo chida Una rola culera, güey Así que a esa pinche rola Me costó un huevo sacarla, güey ¿No? No, güey En exclusiva Todos se la sabe mi compadre No, es que no, no sé, güey Todavía Oye, este La polca, la polca La polca de dos acrobáticos Esa, sí Y me metí como un día, güey Así se llama De dos acrobáticos Y todavía no la traigo al 100 Ahorita el Miguel K. Music La va a tocar Para que todos vayan allá a verla Oye, dice Tu primer presentación, güey Tanto de paga y no de paga Fue el 10 de mayo Con mi compadre Rigo Fue el primer jale Como ¿Este año? No, hace dos años ¿Hace dos años, güey? Sí O un año, creo No me acuerdo ¿2021? Sí No ¿2020? ¿2020? Sí, sí, sí Creo que sí Fue mi primer jale Así como músico Ok Bien pagado, güey Me traje como dos bolas, güey Dos 500 Y bien emocionado yo, güey ¿Pero qué? Fueron serenatas Sí, el 10 de mayo ¿Tamao ustedes dos? Sí Y bien empachado yo, güey Con dos 500 por ahí Y era por ahí Y bien emocionado Pero vienes de lado, güey Sí, güey Pero nada Ya andaba bien contento, güey Porque era mi primer jale Como músico Y yo quería más y más O sea, jalar más La ambición Visión Sí No de la mala No por el dinero Sino porque me gusta, güey A mí andar tocando, güey Así O sea, fue la primera Primer jale, güey Sí Y presentación, güey Así que, por parte de la cosa De la cultura No hubo antes de esa Ah, no, sí Un chingo de veces, güey ¿Y cuál fue la primerita? Así que te acuerdas Que la primera vez que voy Al público, güey Es que fue en la secundaria Cuando estaba en la secundaria En el foro Ahí en las asambleas Ahí tocaba yo el acordeón ¿Y con quién? ¿Con un morrido? No, era con el profe Oscar Que le mando un saludo El de inglés Tocaba la guitarrita eléctrica Y ahí ¿En qué secundaria, güey? En la de Las Salinas de Gortari En la Moisés Moisés 59, creo Ya ni me acuerdo De la secundaria Ya se lo subió Ah, ya se acuerda De sus inicios De su barrio Oye, no, te quedas, compadre Este ¿A poco con mi guitarra eléctrica Te acompaña, güey? Sí, güey Mamalón A ver, está chido, güey La de mi burrito sabanera Y esas madres En esas épocas Ok Oye, ¿compones, güey? Al chile, no No compones Y no has querido No, güey Al chile, no No me llama la atención Componer No, así como que Sí Ahora sí, vamos En sección anécdota, güey Dice ¿Tocadas más largas, güey? Diez horas Diez horas, güey Diez horas ¿Te lamentas de una vez O todavía no? No, todavía no Al rato, al rato Ya más calentito Sí Dice ¿Y la más corta, güey? A mí me tocó Tres canciones, nada más La más corta Bueno, obviamente Serenata, ¿verdad? No, pues una Serenata Cinco canciones Cinco canciones Es lo más corto Oye, y ahora sí ¿Lo más lejos, güey? ¿Cómo lo más lejos? ¿Lo más lejos que ha sido? Pues no hemos ido Ni tan lejos, güey No hemos salido casi No han salido Ah, pues García, güey Se podría decir que lo más lejos, ¿no? Sí, García ¿Y lo más cerquita? A mí me tocó que Aquí abajo Vení a jalar En la colonia mía, güey Como a tres cuadras arriba Ah, ok, ok Cerquita Con madre ¿Alguna vez que te hayan cancelado, güey? ¿Una jala? Eh, la última hora o algo No me acuerdo del chile, güey No No Una propinita que un pinche Sí, hace como un mes Un mato nos dio un quinentón de más, güey ¿Pero a ti o a...? No, a Rigo Y Rigo es ley, güey Rigo es derecho Y nos dio Cada quien Cien bolos Lo bueno, güey Sí Es que se lo clava Sí, no No me dieron nada, güey Y se lo guardan Como a nosotros en el Kiri El Kiri es cobrar rolas O propina Bueno, es propina, va El Kiri ya es cobrar Algo estable Este Acá nos tocó En la nueva era No le voy a decir quién Pero yo lo vi, güey Yo te vi, cabrón Que te guardaste un cien de más Eh, güey ¿Cuánto es? Ah, ok Saca el cien de más que te guardaste Mirá tú Ay, ándale, cabrón No mames Dios, yo lo guaché, cabrón O sea, no se las iba No se las iba No se las iba, por favor No, cabrón Este ¿Algún problemita En alguna tocada, güey? Que a la verga Pasó esto La tocada, güey La tocada Fue hace como un mes Andaba pasadito Lleva copas, güey Ya sabrás Ya sabrás Sí Sí, tocando Y luego Este acordeón Trae un botón, güey O sea, una nota Trae un bemol En vez de En vez sin alteraciones Lo trae bemol Ok Y yo apenas Lo iba agarrando Mi primer día Agarrando ese acordeón Para un evento Y a la madre, güey Cagada al Kiss, eh Una disonancia, cabrón Sí, güey Fue el peor Carle que he tenido Ahí la tocaba No, güey Y la raza El siguiente día, güey La andabas cagando, güey El chile pinche La escucharon bien fea, güey Que no sabe qué Hasta la raza Se estaba riendo Y yo Puta madre Y tú Tú bien feliz Te da cuenta Sí, güey Ese día, ándale Esa noche Yo me sentía acá Bien prendido Bien acá Ya miré los videos, güey El día siguiente Dije Chingame Y ya párale Y ya Desde ahí Ya no me he vuelto A poner acá Pedo Durante En eventos Ándale Ahí aprendí Que en un evento No se puede tomar Digo, antes no Porque pues Provoca el efecto Sí, sí Bueno, pues Sigue la pregunta De alguna tocada Que no te gustaría haber ido Hay una parte de esa De que Dice Al chile Al chile, güey O sea Si de haber sabido, güey No hubiera ido Esa pinche tocada ¿Por qué pasó esto? Con el viejón que te digo Que nos estaba diciendo cosas, güey Que No saben correr Después de que Le estábamos tocando Todo lo que quería, güey Nos avienta la madre, güey ¿Qué es eso? Se lanza al chile Hay que cavarlo Esa pinche madre Gente chiflada, chinga Y de seguro Él no fue el que pagó No Ah, güey, güey Siempre el que no paga Es el que está chingue, chingue Exactamente Y el que paga Mira, bien calladito Sí, güey ¿Qué dice el señor? No, pues toquen lo que usted quiera Ándale, chingue Y eso que paga, güey O sea, puta madre, güey Siempre lo mismo ¿Por qué son así? Oye, y alguna tocada que Al chile, güey Quiero que se repita Esta pinche tocada O me gusta recordarla Porque fue una tocada mamalona En García, güey Nos salió con madre ¿Esa? Sí No nos equivocamos nada, güey Porque siempre hay erros Sí, vale Es como todo Que en la entrada uno A la verga Empezamos tarde, sí Así va Pero ese día No, güey, todo bien Es que sí había monitores mamalones Güey, todo el pedo Así te escuchabas con madre Es que tiene mucho que ver monitores, güey Sí, güey, estaba todo lleno Sí, en caliente Todo salió bien mamalón Gracias a Dios ¿Un chico de raza? Sí, güey No, con Mario Rosa Que fue famoso Pero nada más fue con Arnulfo Arnulfo, sí Ok Alguien que te haya dicho Eh, así un trato como famoso Que te haya pedido una fotillo Porque ese de raza, güey Que les piden, güey Aunque te vas de arriba Pero no, así Eh, una fotillo Eh, güey Tú eres el de afrontados Así, güey Tú eres el que hacía el otro Mario Por lo que recuerdo Son dos vatos, güey Una vez estaba comiendo en el Bora Y el vato llegó Eh, ¿qué anda, güey? Tú eres el del grupo, güey Sí, güey Ah, no, pues con madre, güey ¿A quién andamos, güey? Y ya ¿Pues no sabías quién eras? No, güey, no me acuerdo Ah, no mames No, al chile Y le dije Y no le quise decir Eh, güey ¿De dónde te conozco? Porque me iba a sentir culero, güey Sí, sí Eh, no, sí Como ver qué Sí, ándale No me acuerdo, güey Y el otro fue ¿Dónde fue el otro, güey? Al chile no me acuerdo Pero sí 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 fueron dos vatos No, madre Algo que siempre recuerdas, güey Algo mejor chistoso Algo Que la cabina tocada, güey Eso siempre lo recuerdas Sí, güey Te tormentas, güey Sí, sí No me tormentas Sino que digo Qué bueno que me pasó eso Para no volverlo a hacer Ok Pues es que Ahora sí Ya no te puedes Mira Aquí los siguientes puntos, güey Es algo raro O chistoso ¿No tienes ahí Algo chistosillo? Sí, güey En un evento De unas tres horas Me andaba cagando Y en la ching, güey Cagando Lo que hice, cagando, güey Se acabaron las tres horas Que me metí al baño, güey Pues Todo Me limpié con madre Y luego que voltó Hacia el lado No había Para tirar los papeles, güey Ya sabrás Dónde los puse A ver, ¿dónde te imaginas Tú que los puse? No, para adentro No, güey Yo andaba como bien nervioso, güey Inculeado Que los puse a un lado De la taza, güey Me pasé de lanza A un ladito Así imperadito O sea, sí, o sea Está la taza así, güey Y no que tiene como que Así como que Curvitos abajo de la taza Sí Ahí los metí todos, güey Cholada Y fue lo más curado, güey Y luego salí Y el bote estaba Afuera de la puerta, güey Nada, pero también Como le ibas a Sí, nada Bueno No lo metiste, güey Pero, güey Mi mente O sea, no captó Que Por la taza, güey No, güey No me pasó Es una mente Se puede tapar Como yo dope uno No mames Mejor no digo nada Y sí, güey Pues eso fue lo más curado Oye, güey Es que aquí, mira, güey Clientes exigentes Pues ya Ya me pusiste Uno, ¿verdad? Un escenario Está otro que Pues al chile Ya nos desaló, güey Dice aquí Pleitos, disgustos O relatos con borrachos ¿Cómo, güey? Pleitos Disgustos O relatos con borrachos Y pues ya Chile, ya no te salvas Y ya llegó la hora De contarlo Vamos con un compadre Aquí de Cadreita Nos contrató Diez horas Nos pagó como Tres Muy Tres horas, güey ¿Cómo, cómo, cómo? Nos contrató Diez Pasito Nos contrató Primero eran No me acuerdo ¿A quién le hablaron primero? A mí ¿Todo a ti? Sí ¿Qué te dijo? Tres horas, compadre Véngase No, pues llegamos Tocamos No, échale otra hora, compadre Ya estamos ahí puestos Entonces se acabaron las tres Sí Y otra hora, compadre Cuatro Y luego Hombre, otra hora, compadre Así, güey, así, así Fueron como Ocho horas, güey Y luego fuimos Ya había amanecido, güey Fuimos al panteón Ahí nos metimos como una hora más Bueno, en total fueron como diez horas, güey, chile Unas diez Eso, güey, por ahí Y el vato, en pocas palabras Nos pagó como tres horas nomás Y el vato había dicho Que él nada más Nos había dicho que tres horas Que tres horas Y de ahí no salía Y de ahí no salía Y no nos quería pagar No nos quería pagar Y no nos quería pagar Y amables nosotros No, güey, compadre Pues tocamos Hasta le contamos De las diez, güey, diez Así iba contándole con la mano Como si fuera un niño chiquito Con monzanita En chile, güey No, compadre Yo lo conté tres horas nomás Uta No, pues sí Pues ya Ya sabrás tú Qué show Y ahí termina Ahí terminó la historia Ya no quiere decir nada Ya no quiero decir nada Bueno No, pues sí, güey Oye, problemas con otro músico, güey Hasta ahorita, no No O un comentario Que te des de cuenta Que dijeron de ti Te peinaron o algo No, güey En chile, hasta la fecha, no Que yo sepa Que yo sepa A lo mejor Bueno, no De que hay los hay Los hay, güey Sí, sí, ándale Por ejemplo, yo dije ¡Hala, madre! ¡Eh, güey, ya me voy, güey! ¡Michate! No, no, pero sí hay, güey No, es que O sea, que No te empeinaba No tienes buenos amigos Agentes Ándale, sí Yo sí, güey Ahí te los paso Este Salidas de grupos, güey ¿Has tenido? No, pues es el primerito Sí, es el primer grupo En el que estoy No ha habido disgusto Ni nada Todo bien Ahora sí, vamos con Reacción Gustos Admiración a nivel local, güey ¿A quién admiras? A Mario Garza Mario Garza Y a, como no A Beto A Beto ¿Y por qué, güey? Pues porque Me gusta su forma De cantar de Mario Canta bien mamalón La neta Y trae su proyecto A todo dar Y Beto toca Pasadísimo de lanza Igual trae su proyecto Y le está echando ganas Y pues es de admirar eso, güey La neta Son tus modelos a seguir Como que Sí, ándale Motivación y todo el resto Exactamente Hacer las cosas bien Ok, perfecto ¿Y a nivel profesional, güey? Acordinistas No, pues puede ser Cualquier músico, güey A lo mejor No, madre Un bajoquitista o algo No, no O sea, aquí que Los miras más chin Bueno, un acordonista Y el que más mira Más machín Si no es acordonista También lo puedes decir Acordinista Marito Aguilar Marito Aguilar Marito Aguilar Marito, ¿ese de dónde es? No, de Los Ángeles, güey Por allá ¿Qué grupo es, güey, ese? Vanguardia Creo que está en un grupo Que se llama Vanguardia Algo así ¿No conocido? Sí Por acordonista Sí es conocido el vato Ah, ok, ok Porque Tocó la de Fuego Cruzado No sé si lo has escuchado Sí Hombre, muy listo Ah, ¿ese era acordonista De Gerardo o qué? Era, sí Era Sí Ah, bien Ese vato Es mi admiración Machín Y así Bueno, ese es el Machín Es el Machín Sí Ah, bueno, pues ya Es acordonista No, pues claro Los clásicos Juan Villarreal ¿Qué tal la madre? Ramón Ayala Soy estilito Está con madre ¿Piensas llegar así Con uno Con ellos? Estaría con madre El chile Estaría con madre Ok Pero pues primeramente Yo saber qué pasa Oye, ¿qué te caga, güey? ¿Y qué te fascina De la música? Porque también tiene sus contras A ver, me Me fascina, güey Pues todo en general La música, güey Salir a tocar Ensayar, güey Tener colegas músicos Como mi comparito Miki Está con madre eso Yo soy migas de KBlog, güey O sea Ah, es Miki Es una verga Sí, es uno de allá, güey Por allá Es una verga Y está bien vergú No, me dijeron, güey Sí Yo soy migas de KBlog Esa parte Oye, güey ¿Y qué? ¿Por qué te caga, güey? ¿No hay nada que te cague? ¿De la música? Sí, güey No A mí me caga el frío, güey Bueno, pues también Sí, sí, también Bueno, pues me caga Que la raza que es tiradera Y la chingada Ándale, sí O sea Otro pedo Sí, la neta ¿Qué canción Es tu favorita? Ya sea para escucharla Puedes ser norteña O puede ser otro género Va, pues ¿cuál es tu favorita, güey? ¿Y cuál es tu favorita Que disfrutas tocarla En el acordeón? Disfruto tocarla Del Kerreque, güey ¿Por qué, güey? Porque Es pieza de Juan Villarreal, güey O sea, está con madre O sea, se siente Mamalón O sea, me siento que Es algo difícil, ¿no? Dominarla chido Pero y como ya la tienes dominada Pues la disfrutas tocar Ándale, sí Sí, exactamente Digo, eso es lo que siento yo, güey Que, ah, ya me sé los cambios No, 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 no Disfruto tocarla Y está chida Sí, sí, sí Si la raza se prende Exactamente A lo mejor es eso lo que Te prende Y aparte, pues la raza baila, güey Sí, sí Estás en el alámbrico, güey Cuando jalas En el alámbrico Y ahí te ando muy bien De la chingada Sí Este Canción Ah, bueno, por la canción favorita, güey Así para escuchar Norteña Y si Y si no es norteña Pues de otro género, va Ah, en el momento Que me gusta escuchar Sí, dijete Está chida Pues A la madre, güey La de No puedo olvidarla De Marco Antonio Solís Eso me gusta Ok, no puedo Es que no puedo olvidarla Ay, bueno Bueno, ahorita el compadre va a cantar Se va a echar unas rolas El Miguel Cade Music Para que vayan Ahí le dejo las ligas Los links Este Ya te pregunté ¿La canción más fácil Que sacaste, güey? Tampico hermoso Tampico hermoso Y la más difícil Ah, no, pues no No respondiste a ese pedo Ok, güey La más fácil La más difícil de sacar No, pues ya Ya te lo había hecho la pregunta No Ok, y dijiste que no Ah, pues una Ah, la de La polca Dedos acrobáticos Ah, Simón, Simón ¿Aquí se llama, güey? Sí Para que la busquen en YouTube Dedos acrobáticos Dedos acrob... La verdad Ya que el puro nombre Me dio culo, güey Es que el Chilecita Medio maníaca Ala, güey Bueno, dice Ahora sí La sección ¿Qué opinas, güey? Este Dice ¿Qué error notas, güey? O has notado En otros, güey En otros músicos Ajá Y en ti también, ¿verdad? ¿Sabes qué? Pues el Chile La cago en esto La ando cagando A ver Pero, pues no Uno no hace caso Pues en otros músicos, güey No, pues yo no me No me ando fijando En otros músicos En Chile No Yo nada más soy yo O sea, yo me fijo en mis errores Como eso De la tocada Ah, la cagué Ya no vuelvo a tomar un evento Ahí está un error Que ya corregí, güey Y pues Errores Sí, pues es Pasarme copas En ese evento, güey Fue el único error En Chile Dije Ya no lo vuelvo a hacer Ya no lo vuelvo a hacer Fue mi pudor Sí, güey No, no, no Ok Este ¿Qué opinas, güey? Que hablen mal Entre Entre otros Entre ellos ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, que se tienen mierda De los músicos Fue tu opinión Respecto al tema Es tu opinión Pues mi opinión, güey El Chile, pues Es sin madurez, güey El Chile, ese pedo Ya tan grandes Como para andar haciendo Esas cosas, güey De andarse tirando En vez de que se apoyen, güey Porque somos de los mismos Aquí de Careta, güey No, güey Se andan tirando Entre ellos, güey O sea No encuentro lógica yo, güey El Chile No, no, no No hay lógica Pero mira Al final de cuentas, güey Sí, se tienen más Por jale La señora decide, güey Sí, es que yo Yo pienso, güey Que la raza se tira Porque Dice Ah, no, güey Es que nosotros Nos vemos más malones, güey Nosotros tenemos más jale, güey Y se tiran por eso, güey Y yo Yo pienso como Si tienes más jale que uno, güey Con madre Felicidades, güey El Chile Está con madre ese pedo Te está yendo bien Nadie te va a quitar El dinero que ganes, güey No es que diga No es que diga yo Ah, era pinche vato Le está yendo con madre, güey Vamos a tirarle por Facebook No, no jala, güey Ese pedo No, no, no Sí, yo digo Al final de cuentas Pues es la señora, ¿verdad? Que Que los contacta Que los contacta, güey Y si te contrató a ti No te quedas la gran verga Porque la debía de dar vueltas Sí, sí Y si no te contrató a ti No te sientas mal, güey Échale ganas Si hasta algún día Vas a tener tus clientes Y pues vas a El solo sale para todo, ¿verdad? Hay raza que quiere acaparar todo, güey Que nada más quieren ser ellos Pero no, no Hay gente que quiere abarcar todo A cinco eventos No te puedes partir, güey No mames De chingas, güey No vas a partir los grupos tampoco ¿Y así? ¿Algo que quieres agregar Respecto a ese tema, güey? Ya no sean tan culeros Músicos de Careta No digo que todos Pero Pinche raza, güey Mamona Aunque, mira Te voy a decir un dato, güey Te voy a decir un dato Mamalón Yo pensaba que nada más eran los de mi pueblo No, güey Este pedo O sea, entre los de Careta Está leve Y la encadrita Sí, está leve son Pero No, si está en el video, güey Pero Sí Oye, no Ahí te va un dato Déjame decir No, y se fue Y cállate el hocico Para decir Ay, cállate la boca No, güey Ya Este Yo entré a un grupo de músicos Ah, qué músicos teóricos O qué músicos Y que la verga No me acuerdo Yo entro, güey Para resolver dudas Para ver material que ponen ahí Oye, güey Todos los putos días, güey Con pinches ¿Cómo se llaman? Con estas polémicas Un güey salía ¿De qué sirve tener papelito? Si no toca ni verga Si uno que no tiene papel Toca más Y luego Otro Y ahí todos tirando Defendiendo Y el otro día Al siguiente día O más A ese mismo día, güey Más tarde ¿De qué sirve? Este Tocar bien Si no tienes A cualquier pendejo Se le va a llamar músico Sin un papel Y uno que se chingó Cinco años estudiando Oye, güey Era una tiradera Pero era tiradera mamalona Porque eran músicos Que tocan mamalón Y licenciados, güey O sea, estamos hablando De un nivel más Por eso te digo De careta, este tranqui Todos somos unos pendejos Por decirlo así Este Nada más hay uno que otro Que dice licenciar música Mi respeto Gracias, cabrón Y ese cabrón no se meten, güey Ándale No le meten con No Ni andan comentando Mamá de media O sea, ellos en su mundo, güey Y lo más triste, güey Tiene buen nivel musical Y ahí anda tirando, güey Es el pedo, güey Hasta un lado, güey Hasta un lado Hasta un lado para nosotros Que nos andamos cagando Al chile Y así, güey O sea, este pedo Está cañón Está bien cañón Este Teoría o práctica, güey ¿Cómo? Perdón Teoría o práctica ¿Cuál es tu opinión Sobre esos dos En un músico? A la madre ¿Tú qué traes de los dos? Pues los dos son buenos, güey O sea, las dos cosas Un músico las tiene que traer O sea, no es que Ah, las tienes que traer, güey Porque si no, no Pero es bueno Traer la teoría, güey Y la práctica, güey Es Recomiende las dos por igual Ándale, sí No que Mejorar la teoría, güey Porque, no Yo prefiero Así parejito, güey Las dos Ensayar teoría Y práctica, güey Así igual Ok, ok Muy bien ¿Qué opinas? Pues Tú estás chavo Pero como quieras Vale tu opinión, güey La música de hoy Y la de antaño, güey ¿Qué opinas, güey? ¿Es diferente? ¿Con cuál te quedas? Todo acerca de eso Pues Es que la de hoy en día, güey Va a pasar de moda el Chile La de antaño ya se quedó ahí, güey Ya, no pasa Llegó para quedarse Ándale, exactamente Y pues La música nueva trae Trae más tonos, güey Que los menorcitos Que Pues trae más grados Antes era primero Quinto y cuarto Ahorita ya Le meten casi todas las calas Era raro que trajeran un menor, güey Al Chile La neta, güey Ahorita ya las rolas nuevas traen más 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 cagadal Como le dice la raza Más cagadal Más cagadal, sí Las progresiones Exactamente Tan cabronas Oye, güey Ya pues nos pasamos en la En tus metas Diferencia entre inicios Entre tus inicios Y en la actualidad, güey ¿Qué notas diferentes? Obviamente si hay cambios, ¿verdad? Sí, sí, sí ¿Cuáles son tus diferencias, güey? ¿Y qué hiciste para lograrlo? Pues un poquito más de experiencia, güey Como músico ya Antes Cualquier Músico, güey Me venía a picar los ojos Ahorita ya, gracias a Dios Pues ya agarro un poquito más de callo, güey ¿Cómo picar los ojos, güey? Pues en cuestión de la paga Ah, ok Ese pedo Te caimaneaban Sí, güey Así en huesillos de antes Antes de conocer a Rigo Huesillos Levesones Que serenatas Se aprovechaban de ti Sí, güey No, que es que cobramos esto O sea, cosías así, güey Pero mamá Sí, yo como Nunca había jalado en un grupo, güey Nunca había No sabías qué pedo No tenía tantos colegas músicos Que me decían Pues yo me la creía, güey Ah, no está bien con madre O sea, yo nomás agarraba lo que sea Pero porque a mí me gustaba ir a tocar, güey O sea, yo no me fijaba en el dinero Ni me fijo en el dinero ahorita No, pues sí me acuerdo de una Que fuiste a una banda Que no quiero decir cuál es Y que no cobró a mi compadre Chinga Es que no cobré, raza Porque iba empezando O sea, y casi no traía repertorio, güey Traía como cinco canciones nomás En el pantercito Y mi compadre de la banda Dijo No, hombre, vente acá a Monterrey Vamos a una iglesia Era una iglesia La más grande de Monterrey Algo así, güey Porque estaba bien chingonzona, güey ¿Era la fiesta de San Judas? Ándale, algo así Ok Sí Y había más bandas Y otros grupos ahí adentro Sí, sí, güey Y toqué, güey, ahí Ni se escuchaba la acordea, güey Ni micrófonos traía La banda me apañó en caliente Pero yo me sentía bien acá Bien con la banda Sí Y luego ya llegamos a Careyta, güey Y el gato me dijo Ten, güey ¿Quién en todo? Fuga Le dije, no, hombre, compadre No, no, muchas gracias Al contrario, gracias a ustedes por llevarme Porque era un principiante, güey Era un principiante Y yo me sentía agradecido Porque Te sentías menos, güey Sí, güey Porque no sabía tanto, güey O sea, ahorita tampoco No sé mucho, vaquillado Pero, o sea, ya traigo Traigo un poquito más Más de repertorio ahorita Y ya, pues ya Como dice, hashtag Compito conmigo mismo Ándale, sí He mejorado Sí Pero, fíjate Hay mucha diferencia entre decir Ahorita he mejorado A decir Yo soy la verga Exactamente Hay una línea muy delgada, güey Es lo que trato de decir, güey Mucha raza es la cruzada Ahorita eres más verga Pero estamos comparándote Conmigo mismo Contigo mismo Sí, sí, sí En exclusiva Este güey está diciendo Que eres más verga de cadena Y te los mando más de verga Espérate, espérate No, no, no Así se hacen los chistes Así se hacen los chistes Hace rato ¿Qué estás diciendo? Oye, güey ¿Estás consciente De las consecuencias De ser famoso? Pero ¿Estás listo para ellas? Va a pesar Si quieres ser famoso Obviamente todos queremos fama Pues sí, güey Pero no es como que Ay, quiero ser famoso O sea, si se llega a dar Está con madre Si no, pues Si no, pues con madre Sí, exactamente Pero si se llegaría a dar Un día, pues estaría con madre ¿Pero si te sentirías listo Para ese pedo? Pues al chile Porque sabes que hay privacidad Y todo el pedo Es el pedo Al chile Te diría que sí Pero no Porque no sé cómo Nunca he sido famoso, güey No sé cómo va a estar la onda Capaz si Vienen cosas que A la madre Esto no me lo esperaba ¿Qué hago, güey? O sea, nunca se está listo Es lo que tratas de decir, güey Sí Ya en el momento Vas aprendiendo, güey De Ah, mira Voy a hacer esto Para estar más listo En un futuro, güey Ok En ese mismo ahí Te tienes que pulir Che, gato, güey A mí no me pelos Te estoy diciendo, güey Quítalo Es que lo amo, güey Bueno, pues ahí Él solo Lo amo, güey Sí Si me levanta por el video Del gato, pues no Este, ¿qué te voy a decir? ¿Qué te falta para ser famoso Y estás listo? ¿Qué me falta? Pues no sé, güey Mentalmente no sabes Pero habilidad, güey ¿Habilidad? Sí ¿Sientes que te falta? Pues sí, güey El chile, sí ¿Sí te falta todavía? Bueno, ¿y qué estás haciendo Para lograr lo que te falta, güey? ¿Qué estoy haciendo? Sí Eh, pues ensayando Día tras día, güey Día tras día, ensayando Ensayando, güey Ok Pues ya me va a parecer como CTV ¿Cuánto le dedicas a el acordeón? ¡Pero exclusiva! Miguel de Calderón Le tira mierda a CTV No, no sé qué Yo quiero que me inviten ahí, güey Saluditos, saluditos Para ir a contar Eh, ¿qué pasa? No, hombre El primer momento me corren Este Nada, pues hace ruido Ojalá lleguemos ahí un día Exactamente Bueno, y luego Este Entonces, ¿cuánto le dedicas, güey? De tener un pie Nada más ¿Cuánto le dedico? Sí, güey Como dos o tres horitos, güey Nada más Sí Es lo bueno, güey De que eres Autodidacto No es de que estoy todo el día Y picado De que me levanto No, no, tampoco Un vato de artritis, güey Ya no se puede mover Mami, no mames Sí, chile Para que tengas cuidado, güey Y ni así mejor Pero bueno Este ¿Qué estás diciendo? Este Oye, recomendaciones teóricas, güey Así que Eh, pues aprendas esto Teóricamente Ah, pues Pues lo que tú dijiste en un video, compare El video que hiciste Ah, verdad No, no Para que vean el video de mi comparito Miguel Musiquete Es otra de mis empresas Ah, es otra empresa Buena parte Pero bueno, ¿qué hizo? Sí, pláticamente Pues ya no me acuerdo Pero era Primero saberse los tonos De do A do Con octava Ah, no, no Ese fui yo Miguel de acá de Vlogs Sí ¿Ves, güey? ¿Ves? Es el manager, güey No, pues este video ¿Cómo está el video? Para que la raza lo No, pues ahí está en Ticto, güey Miguel de acá de Vlogs Es de que O sea, ahorita Ah, la verga es que Cuando salga ya se va Va a ir para abajo Más o menos Como quiera, di el nombre del video Para que la raza lo busque Ah, no La que le pongo hashtag, güey No tiene nada Estuvo con madre Ese Sí, estuvo O sea, es como por encimita Ándale, es como una escalerita Para que te dé la idea Lo hiciste con madre al chile Sí, no me faltó nada ahí, güey ¿Tú que también sabes eso? No, pues con madre sí, güey Está chido ese Bueno, en exclusiva Le di un 20 para que Dijera que todo Me dio un agua Me dio un gato Sí, bueno Entonces todo eso Es lo que es del video, güey Sí, sí Este Y de práctica ¿Qué recomiendas a la raza Para que agarre habilidad O algo por el estilo En el acordeón? Eh, lo que yo miro, güey Es que la raza Bueno, no toda la raza Sino varios músicos que conozco Camaradas y conocidos Que dicen Voy a ensayar Y ensayan el repertorio que traen Bueno, eso es amacizar Sí, eso es amacizar Pero ensayar, güey Es muy diferente En ensayar es hacer ejercicios, güey O cosas que no te salen O sea, como la velocidad Con un metrónomo Aumentala poco a poco Que te salga limpio Para que en un futuro, güey Ya, pues ese ejercicio Pues te salga mejor, güey O sea, eso es ensayar Algo que no traes Ok ¿Y se podría decir que Dominando un ejercicio Ya podrías dominar Más canciones mejor? Sí, digamos que sí Ok Sí, pues como la de Tengo miedo a negre Tu cariño Al inicio va Ah, ok, ok Bueno, ese puede ser un ejercicio, güey ¿Ese es un ejercicio bueno? Sí Ese lo pueden usar como ejercicio, güey Y ya tocando la canción, güey Se va a escuchar bien mamalón Bien limpiecito Ok, limpiecito Que con trinos Apoyaturas Toda esa más ¿Vas a enseñar, güey? Andale, sí Trellizos, güey Y todo ese cagal No sé En el acordeón, güey Hay muchas razas que dicen trinos Pero no Son trecillos Son trecillos y no trinos ¿Y el trino qué vendrá siendo, güey? Trino es como Tipo una pollatura, güey Pero no Una pollatura, pero con tres notas Ah, ok Y un trino es como Más rápido trin No sé si me entiendas Más o menos, pero sí Es como casi lo mismo Pero ya me mentiste, güey Que no Sí Que la raza están Sí, la raza está más Pues no sé por qué le hice, güey Que trino, trino, trino Son trecillos ¿Por qué? Porque son tres notas Ta, ta, ta Tra, ta, 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 ta ¿Y qué, güey? ¿Presionas una Una cada una o cómo es? O al mismo tiempo las presionas No, no, no Es una cada una Ta, 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 ta Pero rápido Para hacer énfasis en la última Sí, digamos que sí Ah, ok Ok, ok, está chido Ahorita está chido Ahorita A ver si es cierto Lo que habla Lo descrito ahorita A mi compadre sí lo descrito A mi compadre, ya me voy, güey Ahí lo debo, mi compadre Está lista Recuerda sus prácticas de aleas ¿Cuál es tu sueño musical y personal? Y si el personal más chingón es musical Adelante Pues nos quedamos con el grupo Sueño musical Es llegar a tocar Mucho mejor Más, más O sea, ahorita Pues ahí toca más o menos Un poquillo Es modesto, muchachos Sí Pero Pues no sé, güey Tocar más Tocar más limpio Más cositas Más repertorio ¿Tú sientes lo que Lo que te falta, güey? Sí, yo no estoy conforme Con lo que sé O sea, no es que digo Ay, ya Ya me sale esta canción Bien mamalona Ya, ya con esto la hago No, güey O sea, yo soy de esas personas Que Ah, me salió esto con madre Vamos a seguirle echando Más putazos Más, más, más Y dale, y dale Y no le da Y dale, sí, sí No, no, no Es que Ah, ya me salió el gros, güey Ya, ya, ya Ya soy una verga No Falta seguir Falta seguir No, en la música Nunca se termina de aprender, güey Es lo que le digo También a un camarada Saludos a mi comparito Jaime Guerrero Ah, viche Jaime No quiere venir el culo No quiere venir el culo No quiere quemar Bueno, a lo mejor no Ya sabes quién No, pero el vato Nos dice que Le da miedo a las cámaras Algo así Sí Y dice Ay, pedo, güey Es que te ría Pero bueno Este, sí, güey En la música Nunca se deja aprender Porque supe de un caso De un vato, güey Que tenía como tres doctorados En música Y dice Al chile Hasta ahorita No dejo de aprender No, güey Es que no se deja aprender Imagínate, güey Tres doctoradas, güey No mames, güey A la verga Imagínate que le espera uno No, pues cállate No, cállate Este Entonces sería el sueño musical Ya andar bien pulidito, güey Exactamente Y el personal, güey Teóricamente también O sea, saber más Ah, o sea, güey O sea, los dos Como te digo Los dos Saber más Es Riata el que sabe Trae un chingo en la práctica Y es Riata el que sabe Este chingo de teoría Pero es más Riata El que es versátil Y trae de los dos Exactamente Vivan los músicos Que traen de los dos Este Son muy pocos, fíjate Pero está bien No, lo invitamos a toda la raza Bien, güey O sea, nos estamos Es que muchas razas cree Que nos queríamos superiores Por saber teoría Como hace rato, compadre Me llegó un mensaje, güey Chingada, güey Yo me agüité, güey O sea, por eso No me agüité por mí mismo Sino por esa persona Y dije, chingada, güey No es la idea Sí, exactamente Dije Chingada, güey Solo, solo Te estás aventando Tierra de cuenta, güey O sea Sí, güey Sí, dije En vez de Si yo hubiera visto eso, güey Explícame el pinche Imagen Explícamela En vez de decir eso Ah, es O sea, lo de hace rato, compadre A ver qué había puesto yo Había puesto un audio De mi compadre ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, compadre? Hice No, pa, no, pa Tienes que Tienes que tocar el acordeón Es que yo Yo puse una imagen De que eran de De armaduras De las armaduras De las armaduras Y puse ahí yo Para los músicos Que les interesa Va, ahí está la imagen Y pues agárrenla Con toda confianza Una mamada así puse Y a mí se me ocurrió Mandar un audio Y no supe que mi compadre Me iba a exponer Pero me vale ver Yo los puse Yo tomé video Grabé pantallas Sí Grabado la pantalla Y los subí a mi compadre A mi estado de Whatsapp ¿Y qué hiciste el audio? Dicía No, pa Primero es que aprendí a tocar bien Pa, la teoría Lo último No sirve pa nada, pa Y luego Nadie Un músico que en su puta vida Va a saber qué es eso Pero yo tirándole A la raza que critica, güey No a la raza que no sabe teoría Ándale Porque yo reconozco Que hay raza Que 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 Sabe de la madre O sea, que toca bien verga No sabe ni lo que está dando Pero toca con madre Mi respeto Pero ya si te vas a poner A tirarle a alguien Que sabe teoría Oye, pues Es mi decisión La de entender la música Sí, sí, sí Es mi pedo No te estoy diciendo Que yo me creo superior Que tú pienses Que yo me creo superior Y tú O tú Solo te estás haciendo de menos Exactamente ¿No? Sí, sí A mí me caga la raza Que Que critica O sea, en ningún momento Estoy diciendo Ay, yo soy la verga Exactamente Pero bueno, no, no La raza Pues lo entiende de diferente manera Sí, sí Se entiende, güey Se entiende, se entiende Pues ni pedo Sí, papi Ya está bien Adelante ¿Este qué estás diciendo? Oye Este ¿Qué sientes que te falta, güey? Pues ya dijimos que habilidad Sí Más teoría ¿Por hacer en cuanto a música Algo así en general? ¿Hacer? ¿En hacer? Pues, o sea ¿Qué me gustaría hacer en la música? Este, sí O sea, ¿qué te falta por hacer? Algo así, por ejemplo Yo quisiera grabar un video oficial, güey, Chile Ándale Con una rola inédita Mía Que sea tuya Y tú lo estás cantando Sí, exactamente Cantando y tocando Y Kiga Y Emilio González Emilio González Sí Y su grupo No Y sus aferrados del tronco Y su norteño Ay, perro Nada, no es que sean Con enfrentados Estoy con madre Sí, sí Bueno Sí, ok No, qué huevo ¿Qué te ríes, güey? El que se ríe De panza ¿Cómo? De hambre tiene ¿Cómo? No me acuerdo Esa mamada Total El fin los energúmenos Oye, una pequeña Pregunta dinámica Si mañana te vas a morir No lo quiera, obviamente, va ¿Qué pedirías hacer hoy? Musicalmente Que te lo van a cumplir, güey Por ejemplo Son las 12 Es la mañana de hoy Pues sabes que mañana te vas a morir Pero ¿Qué vas a hacer hoy Todo el día? Pero Musicalmente Musicalmente, güey Lo que tú quieras O sea, con la familia La familia es aparte, tío Sí Ah, un vato dijo, ¿no? Que Pues estar con mi familia Pedirle perdón No, no, no Fue musicalmente Pues Tocar, güey, con el grupo ¿Tocar con tu grupo? Sí ¿Así te despedirías? ¿Despedirías? Sí, güey, el chile, sí ¿Con los mismos? Sí No, pues con la raza Que cotorreo también Fuera del grupo, güey Con Que estén ahí Con Jaime La racita Todo Ok, bueno Yo pediría Cogerme a Janeth Valenzuela Pero bueno ¡A la mar! ¿Tanto así se puede? Te falta Papi, te falta barrio Te dije Te lo van a cumplir Ah, no Pues ya cambió la casa No, no, no Ya, ya, ya se chingó Nada, pues también era válido Pues convivir con un famoso La chingada Ah, no, pues sí Pero bueno, compadre Algo que quiera Bueno, ¿qué sigue para ti, güey? ¿Qué sigue para mí? ¿Qué sigue para ti? ¿Tanto? Pues puede, me puede decir algo A corto plazo Mediano plazo Y largo plazo O lo más importante O lo más importante ¿Cómo compadre todo? Pues que O sea, ¿qué sigue para ti musicalmente, güey? ¿Qué viene? ¿Qué onda? ¿Cuáles son los planes? Con el grupo Tenemos pensado ¿Generales? Sí Sí, grabar Una rola inédita, güey Ok De nosotros con video oficial Eso es lo que viene Para este año 2023 Ah, este año que viene ¿Qué? ¿A mediación o antes? Para febrero Digo para febrero, marzo Bueno, ¿cuáles son las redes, güey? Para que Para ponerse en la link En la descripción En Facebook uno se encuentra como Enfrentados de Nuevo León Y en Instagram Como Enfrentados de NL D-N-L Sin puntos ni nada Sin puntos ni nada Pero ahí como quieras Le pongo a la raza Los links Igual de tuyo, güey ¿Qué quieres que te sigan? Me imagino que Facebook no Porque es más personal Es más personal, Facebook Instagram Instagram lo tengo como Emilio Seguidores Y un bajo González Y un bajo 2020 Nadie quebró Un puro bajos Sí Bueno, ¿algo que quieras agregar, güey? Aquí para toda la recita Algo general Musical, no musical Anécdota Musical, pues que le echen ganas A toda la recita Que va empezando mucho éxito Y no se dejen caer por la raza Que les tira mierda Porque esa raza Siempre va a haber En cualquier parte está Y pues Que sigan aquí a mi comparito Que se la rifa Para este pedo La neta Compararazamos de esto Me chifla No, gracias completo Y bueno, sería todo entonces Por tu parte Así es Igual ahorita nos vamos A las siguientes dinámicas Que le vamos a dar a mi comparito Y Miguel Cady Music También se aventa rolas El viejón Aquí nos despedimos Con dos palmas Después de decir Chao, chao Eso chingón Bien secronizado Ay, compadre bien nervioso ¿Ya se acabó? ¿Ya acaban de quise agregar nada? No, es que yo quería decir algo Así lo decimos Ya habíamos acabado No, vino este güey El jueves Vino güey Y en verdad güey No, güey Se volvió a decir Tal cosa Este, y luego Tipo un interference Sí, pero